Para lo peor, hay que organizarnos para lo peor. No sabemos en qué nivel nos puede volver a afectar el tema del COVID. Sin embargo, tenemos información, nos hemos reunido. Nuestro estado ya está previendo, está organizando desde el tema de las vacunas y otras cosas, prevención por supuesto, para no ser tan afectado como este año que hemos tenido un desastre en temas de salud, principalmente en lucha contra el COVID. ¿Tiene que revisarse el decreto 4404? Si hay que revisar decretos, si hay que analizar algunas normas, lo haremos como corresponda, siempre pensando en la salud de todo el pueblo boliviano. ¿Cuándo ya en Cochabamba van a definir en ampliado? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros venimos trabajando, venimos organizando las subnacionales, seguramente esta semana, la siguiente semana, daremos a conocer quiénes son nuestros candidatos, a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, concejales, asambleístas, y de manera oficial lo presentaremos. Senador, volviendo al tema del COVID, ¿será el subcriterio necesario un nuevo confinamiento en el país? ¿La economía podrá resistir esto? No hay que vender falsas ilusiones a la población boliviana, no hay que asustarla a nuestra población boliviana. Psicológicamente también hay que preparar al pueblo boliviano para que resista esta enfermedad, no solo organizarnos en temas de vacunas y otras cosas. Ojalá no lleguemos a eso, ojalá no lleguemos a eso. Para eso estamos trabajando, nos estamos organizando para que nuestro pueblo no sufra uno más, que no le falte medicamento, ojalá que no lleguemos al tema del confinamiento, porque eso afecta a nuestra economía, afecta a la salud, y para ello estamos trabajando.